Con la finalidad de dar a conocer los trabajos de restauración de objetos de cerámica encontrados en las excavaciones realizadas en el Centro Arqueológico Uari, el Laboratorio de Arqueología, encabezado por el Dr. José Ochatoma Paravicino, junto a arqueólogos profesionales, practicantes y tesistas, realizarán próximamente una exposición como iniciativa de la URSS, que mostrarán los frutos de este arduo y sacrificado trabajo, mostrado como parte de las actividades y contribución de la Universidad a la cultura y patrimonio, tanto regional y nacional. Es así que la primera autoridad universitaria realizó una visita a este importante laboratorio de la Escuela Profesional de Arqueología, donde pudo observar y evidenciar el proceso de restauración de estas piezas arqueológicas, que serán exhibidas a la población ayacuchana en el mes de diciembre, una vez que culminen con los trabajos de rehabilitación de estas históricas piezas. Aquí tenemos las declaraciones del Dr. Antonio Gerichávez y el Dr. José Ochatoma Paravicino. Agradecemos la visita del señor rector a los ambientes de laboratorio, donde actualmente se vienen haciendo los análisis de los materiales y se está restaurando una gran cantidad de objetos de cerámica que ha podido ustedes apreciar y que estamos pensando que esto termine en una gran exposición en el mes de diciembre, como parte de las actividades y contribución de la universidad a la cultura y bueno, al patrimonio cultural. Hemos hecho una visita al trabajo que estaba realizando el Dr. José Ochatoma. Impresionante realmente todo lo que se ha podido avanzar, con los escasos recursos que tiene. Por ello, me apersono y he manifestado que va a tener todo nuestro apoyo de parte del rector, del equipo de gestión, porque es muy importante que, en este caso, la cultura oari sea nuevamente escrita su historia, su cerámica, sus costumbres y vamos a impulsar a que se haga un IOAR para tener dentro del NICU unos ambientes mucho más adecuados para que prosiga con todo el trabajo de investigación que está realizando y también, para que una vez que tenga un avance significativo, hacer una exposición en el Centro Cultural, donde se muestra que la universidad, a través del Dr. José Ochatoma, el científico, está liderando todo lo que es la exploración de lo que fue hecho en ese periodo.